Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así también, ustedes todo lo que sepan, ya saben qué es lo que tienen que hacer en la caja de comentarios. Bueno, empecemos a leer un poquito de su biografía. Ahí ven la foto de ella, dice Teresa Adelina Sallares, más conocida como Teresa Parodi. Es una cantautora argentina de folclore. Fue la primera ministra de Cultura de Argentina, ocupado ese cargo desde mayo del 2014, a final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015. Cantora, autora y compositora. Nació en Corrientes el 30 de diciembre de 1947. A partir de los nueve años, inicia sus estudios de canto y guitarra con el maestro Blas Benjamín de la Vega. Integra el quinteto del maestro Astor Díaz Ollá como cantante invitada y realizando giras por el interior de Argentina. Comienza su trabajo de solista, realizando recitales en distintas salas y teatros de la capital federal. Bueno, a ver, vamos a ver si hay más. En 1980, con el auspicio de la Dirección de la Cultura de la Pescia de Corrientes, graba su primer disco, Teresa Parodi. Desde Corrientes, en 1983, graba Canto a los hombres del pan duro, trabajo en el que incluye obras que destacan claramente la importancia de su labor como compositora a través de la musicalización de poesía de diversos autores como Jorge Calvetti, Manuel J. Castillo, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marecha y Francisco Maradiaga. En 1984 participa por primera vez en el Festival Nacional Folclore de Cosquín y obtiene el premio a consagración. Graba el disco El Purujie de Teresa Parodi. Uy, no sé si es en guaraní o en otro idioma, no sé. Con este trabajo recibe los galardones de disco de oro, disco de platino, disco de doble platino. Al año siguiente realiza el concierto en la Luna Park junto a Pablo Milanes y Sara González. Bueno, si quieren ustedes profundizar, ahí hay bastante para leer. El título del vídeo es Apúrate, José. En quechua sería Uskai jamuy, José. Eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar con respecto a la canción al artista, a todo lo que ustedes sientan. Eso es muy importante. No, 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 no. Digo, el Purajey de Teresa Parodi debe ser en guaraní. Es que no estoy equivocada y si sí, perdón, y si estoy equivocada, comenten en la caja de comentarios. Ahora sí, empecemos a escuchar la canción. así hablaba la casita en mi pueblo yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir mezclando buen castellano con algo de guarantí esto fue lo que ella dijo yo lo voy a repetir es como si dice yo lo voy a repetir entonces nos va a contar una historia que ella escuchó y lo ha hecho una canción creemos de que se trata la canción porque apúrate josé es como decir hace prisa que haces veremos no ganen y hasta más iskaita que es una ni no gan y musa y chapichai ni musganta uyarín ucullaghtapi y pich para la rincu un buceo se imagina chai uyarispak unan takimantukuchin chaita takirimanka chaita uyarikoso conan callarina esto le llaman como un chamamé o algo así no sé ya me ustedes me dirán si estoy equivocado o estoy en lo a correr no lo sé hoy conociendo poco a poco las canciones no me sé de todo voy aprendiendo soy curiosa ahí sí tengo hambre de querer aprender todo no ganen y hasta más y si chapichai taki mancha mancha mamá en iska echa bis pantasani angunani mungkichisman kosechakan y mara ikuno ga tapuang yara kai tupuyi maya chaimunani seré xina tapurikun punan kawarinaya punya apura te jose que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué esta vuelta a las aguas me dan más miedo todo el bicherío la está anunciando como nunca fue ayer josecha de los críos y el atatito en el desamble que voz es muy diferente en la forma de entonar y todo eso es como si estuviera contando una historia de una pareja no la mujer le dice jose date prisa que la corriente del agua no sé si vivían pues cerca de un río no lo sé pero cuenta las vivencias de un pueblo se puede decir de una pareja en un lugar de paraguay no sé cuál será el pueblo pero es una historia exactamente apúrate será porque está lloviendo mucho y no quiere que la corriente se lleve todo o no lo sé pero ya nos enteraremos un poquito más pero ahí está la vida cotidiana como se puede decir en esta canción no tengo este nuevoerte en esta canción porque no se puede decir en esta canción por supuesto que la gente le da la juvete y estén, entre los críos y amigas que lo que nos hace conozca el sol en este tipo de colapia siempre pasa con el sol y se pone un tío y se pone un tío El padre es una familia de Dios, un hijo, es un hijo de las penas que hay que ver con el corazón y de este hombre. Sabemos que siempre las personas ven en un lugar, son unos 100%. Ya pasó la eulogia y campaba siel Orillando el pueblo por el tape Apuré, te digo que llega el río Y no sé por qué El silencio aturde asustándome Nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone Pero hace mucho que Dios se olvida De los isleños, hey chupé Ay, cómo sufre la gente pobre ¿Qué dije? Isleños Es como decir, está hablando de una zona Donde hay corrientes de agua A lo mejor se inunda el pueblo Pero todo eso, pues la gente se queda Pues sin casa, así Triste Yo creo que la gente no es pobre Para mi entender Les voy a explicar por qué digo Que no somos pobres Porque tenemos un lugar Donde estamos habitando Solamente que la flojera No nos hace crear Si nosotros fuéramos un poco más activos Si dejáramos llevarnos la creatividad Pues podemos hacer casas de barro Con palos Con muchas otras cosas Para vivir Por lo menos en un lugar así sólido Pero la flojera hace que no hagamos nada La flojera hace que nos muramos de hambre A pesar que hay lugares para sembrar Quizás no puede haber semillas Pero al mismo tiempo Hay muchas cosas que se puede hacer Simplemente que nos dejamos llevar Por las cosas que ya están hechas Que ya nos venden todo hechito Y es por eso que pienso Que no somos pobres Somos más lo contrario Ricos Pero flojos Para que no nos venden todo No nos vemos en el último día. Ya no podemos ver esto. Así que es para nosotros. 9 días, para nosotros. 10 días, para nosotros. 9 días, para nosotros. Cuando nos vemos en el fondo, nos vemos bien desde la montaña de la tierra. Es para nosotros. Por eso no se endulia. Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La embarista Luján, la de los desvíos, se quedó solita esperando a López en el rancho. La embarista Luján, la de los desvíos, se quedó solita esperando a López en el rancho. Hay un poco más de culturas que seguimos existiendo. Nuestras costumbres y tradiciones siguen ahí viviendo. Poquito a poco otras culturas van desapareciendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos dejan que muera esa cultura porque no hablan, no practican sus culturas y muchas otras cosas. No ganas, no me Taejtama. Si están bien, no tienen un país de asistir por ahí. No tienen un país que les nocanaba. No tiene un país que no cantaba, no tiene un país de vivos, no tienen un país de vivos, no tienen un país de vivos, no tienen un país de vivos, ni un país de vivos. Pero no tienen que vivir. los santos pidió y haricón cupid su año y agar años ya y agar años guajín atas van kutuzo y cunastá hampicuras tucó y mata ya imagina causa cunco y maynata chis chayuar mi o santas suya de rega más suya de macha muc tin ning guanyos ha cocha apacapón chalecos zwan uja tono zaimita yu y haricón ambo y con una joyerina de apuñe apurá te digo fíjate bien el jacinto gómez pasó también puede lo del chino para buscarle a la guayna de la punta el ladado y los culupí y a mi virgencita la deita ti le pedí con presos que no ayude para salir hay que ir costeando el camino así apurá te digo pañame canta en guaraní algunas frases la pronunciación es diferente pero es como si fuera la pronunciación con la nariz y el paladar como un poco complicadito pero ahí nos ha contado una historia de una familia es como decir de una pareja también de de sus vecinos de cómo se desenvuelve triste porque murieron gente no sé ustedes qué es lo que han entendido pero eso es lo que yo entendí lamentablemente historias que nos cuentan las artistas en sus canciones de tristeza de amor de alegría y de todo no como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a comentar a suscribirse a dar like y a compartir con todas sus redes sociales porque es el canal de Teresa así van a ir a escuchar bien la canción sin embargo mientras que no hay nada que ospino que no hay nada que usen de dialogue que no tienen nada que disfrutar con el mundo hay que decirle y en que no hay nada que nos apetezco yo creo que todas las personas y en que no hay nada que no hay nada que nos apetezco en que no hay nada que nos apetezco cogera que no puede tener nada que ir a entender Gracias por ver el video.